¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vale, dale! ¡Jú, jú, jú! Están subiendo al 15% ¡Vale, dale! ¡Jú, jú, jú! ¡Jú, jú, jú! ¡Jú, jú! ¡Dale, dale, dale! ¡Jú, jú! ¡Jú, jú, jú! ¡Jú, jú! ¡Jáguen! ¡Jáguen! ¡Vamos, que bueno! ¡Jajajaja! subiendo al 8% subiendo al 15% en la primera subida de los FUNKS Endurance Race 17% y nos bajamos de la vez ... ... no está listo no está listo Vamos subiendo con la bici en el tamaño. Esta subida está muy heavy, vamos a un 17%, hemos tenido tramos de 20% o más, no sé. Creo que logró hacer dos vueltas, con suerte tres. Vamos subiendo por el parque de Las Palmas con un 17%. Esta es la primera vuelta, veamos cómo nos va. Estoy del penúltimo. Voy a brindarme abajo. Dale. 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 Gracias por ver el video. 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 No sé. Están subiendo como el 20%. Fuerza. Están subiendo. Vamos a partir las palmas. Vamos a partir de ahí. 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 Gracias por ver el video. Estamos en la pista de niños del Parque de las Palmas. Las palmas son bastante básicas. Están los chiquitos. Están los chiquitos. Todes están en el . ¡Gracias! ¡Gracias!